Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LPL-023-2019 para la adquisición de uniformes, chamadas y lanzado para el personal de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Bienvenidos a todos. Hay corum y varios de los acuerdos que se tomen. Comentarle recordar nada más tuvimos un solo proveedor que se registró para participar. Y tenemos preguntas de dos proveedores, lo que viene siendo Yatlas S.A.D.C.B. y lo que viene siendo la empresa de Army Uniformes S.A.D.C.B. Está afuera, vamos a hacerlo pasar de nada para que nos acompañen. Gracias. 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 Bueno, seguimiento, él es el representante de la empresa Armi Uniformes, el señor Carlos Gómez que nos acompaña, que también tuvimos preguntas por vía electrónica. Cortés. Muy bien, empezamos con las preguntas que recibimos. Estamos directamente de correo electrónico, por parte de la empresa Ayatla SACB recibimos doce preguntas. Sí, 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 sí. Con el sobre cerrado, una declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse con los supuestos en el artículo 52 de la ley de compras gubernamentales, en la que naciones y contrataciones de servicios del estado de Jalisco y sus municipios. Además, carta 1 de aceptación de las bases y carta 2 de manifiesto de facultades. Estos documentos, además, incluirse dentro de los sobres de la propuesta técnica, lo que viene siendo la carta 1 y la carta número 2, esos van afuera del sobre. Y lo que viene siendo, bajo protesta de decir verdad, va dentro del sobre de la propuesta técnica. La pregunta número 4. El anexo 4, carta de licitación deberá incluirse dentro de los sobres de la propuesta técnica o deberá presentarse fuera del sobre. Va dentro del sobre de la propuesta técnica. La pregunta número 6. El escrito de interés en participar que menciona la convocante que los licitantes deberemos presentar. Entendemos que siendo las preguntas enviadas por correo electrónico, este se adjudicará a la misma, tal y como lo hizo este licitante, pero debemos de incluirlo dentro del sobre de la propuesta técnica. Va fuera de la propuesta de los sobres. Lo que viene siendo la carta de manifestar la intención de participar en el proceso. La pregunta número 7. Entiende este licitante que podrá presentar la propuesta cualquier persona con poder simple, habiendo para tales defectos. ¿Es correcta nuestra percepción? Para la junta aclaratoria es correcto presentarla o para la apertura, siempre y cuando siempre y cuando tengo un espíritu bajo, pero entonces les voy a decir que tienen las facultades suficientes para poderse comprometer. La pregunta número 8. ¿Cuándo serán proporcionadas las tallas a los licitantes? Igual al día siguiente del fallo. La número 9. ¿Cuándo serán entregados los diseños de los adoptivos a los licitantes? Igual al día siguiente del fallo. La pregunta número 10. ¿Cuál será el criterio de adjudicación? ¿Serán adjudicadas todas las partidas al mismo licitante? Es que caso no necesariamente, ¿no? Si alguno nos oferta buena calidad cumple con todos los requisitos. A mejor precio, a mejor costo, se la lleva, ¿no? ¿Se puede infraccionar? La pregunta número 11. ¿Podrá hacerse entregas parciales por partidas completas? No es correcto. La pregunta número 12. ¿Cuánto tiempo serán las entregas parciales? Las entregas parciales, pues en la licitación se mencionó que tienen plazo de 35 días para entregar, entonces dentro del áfamo no hay ningún inconveniente. ¿Para entregarse a otro plazo o estipular en la licitación? Sí, puede ser entregas parciales, siempre y cuando estén dentro del plazo estipulado en las bases. La pregunta número 12. A fin de garantizar la calidad de la tela, suscribimos con todo respecto a la convocante solicitó pruebas de laboratorio para la partida 1 y 2, laboratorio acreditado por la EMA conforme a los siguientes. 1. Contenido de fibra. NMX, YON A, YON 084, YON INTEX 2015. 2. Determinación de los cambios dimensionales en lavado y secado de prenda. La NMX, YON A, YON 5077, YON INTER, INTEX 2.2015, diagonal NMX, YON A, YON 6330, YON INTEX, YON 2015, diagonal NMX, YON A, YON 3759, YON INTEX 2011. 3. Determinación de la masa de tejido por una unidad de longitud y área. 3. Te voy a dictar de uno en uno o te lo dicto todo y ya después me los contestas. 4. Determinación de la masa de tejido por una unidad de longitud y área. NMX, YON A, YON 3801, YON INTES, YON 2012, diagonal método 5. 4. Determinación de la densidad o número de hilos por unidad de longitud o de los tejidos de calada. NMX, YON A, YON 7211, diagonal 2, YON INTES, YON 2015. 5. Propiedad de los tejidos frente a la tracción parte 2, método GRAB. NMX, YON A, YON 059, diagonal 2, YON INTES, YON 2008. 6. Determinación de la resistencia del rasgado por el método de péndulo D, descenso libre. NMX, YON A, YON A 109, YON INTES, YON 2012. 7. Tipo de ligamento, IT, YON 007, YON BLAM. 8. Determinación de la resistencia al humedecimiento superficial, método ROCIO. NMX, YON A, YON 49, 20, YON INTES, YON 2017. 9. Determinación de la solidez del color a la luz. NMX, YON A, YON 105, YON B 02, YON INTES, YON 2010. 10. Determinación de la solidez del color al frote. NMX, YON A, YON 03, YON INTES, YON 2015. 11. Determinación de la solidez del color al lavado doméstico e industrial. NMX, YON A, YON 105, YON CO6, YON INTES, YON 2015. 11. ¿Se acepta? ¿Deberemos presentar pruebas del lavatorio? Bueno, aquí el programa está describiendo todas las normas de calidad para la elección de los uniformes. Nosotros tenemos en este sentido ciertos requisitos, ¿por qué razón? Porque tenemos decoloración o por el tipo de uso que no es. Es un uso muy rudo, extremo. Necesita cierto estándar de calidad en el cual también la coloración del uniforme para la presentación a la ciudadanía no se decolore tan rápido. Que en el mismo INTER, en el mismo trayecto del uso, no se rasgue, que tenga cierta parte de transpiración en el uniforme. Entonces, son ciertos estándares de calidad que aquí nos hace mención. Entonces, nosotros sí les decimos que traigan las pruebas de laboratorio. ¿Para qué? Para acreditar que en realidad están cumpliendo con todos esos estándares de calidad. ¿Por qué razón? Porque hay veces que te presentan una prenda y te ponen una etiqueta falsa. En este caso, sí nos ha tocado estar viendo estas opciones. Como son equipos un tanto costosos, generan ellos la prenda y las vamos a la etiqueta. Entonces, ¿qué es esto? Pues nosotros al solicitar las pruebas de laboratorio, por eso nosotros estamos garantizando que en realidad es el distribuidor de la marca que están presentando. Yo pertenezco a la cámara del ministro de Cine y el vestido de Calimbea. Nomás hay tres en toda la república. Esto me está dando una especificación exacta de un uniforme. Exacto. Entonces, está canalizando hacia un tipo de tela. Yo tengo las pruebas de laboratorio. De hecho, en la cámara de Cine y Puebla y Tlaxcala hay otro laboratorio. O sea, es un problema más interés en toda la república. La mayoría están en México, en el Instituto Federal están en Estacarco, o bueno, hay varias. Y aquí en Tlaxcala hay una, por parte de la Canimbe, de una empresa de Puebla, que la pusieron. Eso está casi, casi canalizado a una sola tela. O sea, están todas las pruebas, yo las conozco y sí están dentro del parámetro, pero están canalizándolo. Haga en cuenta que usted quiere vender esa prenda y todas las descripciones de su uniforme están ahí. Yo la tengo, es casi canalizado a una prenda, yo también la vendo. Pero está canalizada a un cierto tipo de tela y a un cierto tipo de uniforme. Lo está escribiendo en cuenta, esto es Polo, y me está diciendo que la marca Polo trae esta. Entonces ya me está limitando a participar, por ejemplo, a meter una marca sumita. No voy a omitir marcas. Sí, por lo menos seis, por ejemplo, la de trama, la de coloración, la de fricción, la de frote, porque se hace pin, se hace las bolsitas que conoce y se empiezan a partir la tela, digamos así. Se empieza a desprender. Y el peso, sí, por lo menos debería decir, por ejemplo, ahí hice una pregunta que si podemos dar una calidad superior a la que lo está pidiendo. Entonces, por ejemplo, ahí me está diciendo, por ejemplo, lo que hoy una de las pruebas, por lo menos deben ser 220 gramos de ahí en adelante, pero la está canalizando exactamente a una tela, que es la Riptop, pero a una marca en específico. Entonces ahí va a estar la participación limitada a esa marca. Son tres, seguramente, las que estamos pidiendo. Sí, en este caso, realmente se están solicitando requisitos mínimos. Si usted tiene una oferta que lo supere, sin ningún problema. Ahora sí, ¿qué es lo mínimo? Lo mínimo indispensable. ¿Y por qué razón? Lo estoy justificando en el sentido de que nosotros tenemos que adquirir, o se pretende adquirir lo mejor para los elementos. ¿Por qué razón? Porque ha habido ocasiones, años anteriores, y no me va a faltar mentir aquí el comisario, que se compraron unos uniformes de X marca, que parecían foamy, entonces dos o tres veces de puesta se rompían. Entonces es por eso que se le mete un poquito más en el estándar y el tipo de calidad, tanto en coloración, tanto en fricción, en el tema de sudoración, etc. A ver, para nada más aquí, sí me hace pensar un poquito. Lo que dice Ayala, ¿está canalizado a un solo proveedor? No. ¿Esas son las características de un proveedor? Esas son las características. Yo se les puedo mostrar que es una característica de una marca en especial. Le digo porque entramos a diferentes licitaciones. Es una marca. Y una marca, y acabamos de tener ese problema con la cierta persona en Manzanillo y puede pedirle referencias, que quería canalizar exactamente su marca. Sí está bien, yo tengo las pruebas de laboratorio y tengo que mandarlas a hacer. Ahora, ahí no dice si son del 2017, 2018, 2019. Ahí la tiene del 2017 o del 2018. ¿Tendríamos que... ¿Vigentes? ¿Sí son vigentes? A la fecha de la publicación, a ver si las tiene. Entonces, ahí vamos a estar en condiciones completas. Esto es una pregunta de un proveedor, pero en las bases, ¿qué pusieron? En las bases, ¿se piden los requisitos tal y cual? O sea, las dos. Porque ahí la pregunta que hace, dice... O sea, digo, ya ahorita pensando mal, o pensando bien, dice... ¿Estas son las calidades y características que requieres? ¿Es correcto? Si dices que sí, es exactamente a eso. Entonces, la negamos a que tengan... La negamos actualizada. ¿Qué tiene ser las dos en las bases? Es lo mismo. Están apegadas a un tipo de... ¿Alguna gente dice que ellos quieren que nada más pidiendo que sean vigentes? Que sean vigentes. Que no sean esas que sean vigentes. De todo el mundo, el que trae coloración, peso, medida, drama, esa me la hacen mejor. Y no me hagan caso, pueden hablarles a la cámara, y les van a decir que estás inclinando exactamente como dicen, sí o no. Pero mi pregunta es, poniendo lo que usted sugiere, ¿ya se abre? Se abre. Yo voy a presentar mis pruebas a los productores. ¿A lo que se ha actualizado? Sí. ¿Por eso ya sería suficiente? Y que presenten las pruebas, por ejemplo, si no tiene el 2017 y usted lo tiene en el economismo, no se abre. Es que si, por ejemplo, él le está diciendo, sí o no, si le dicen que sí, va a ser su marca y su texto. No, le dicen que si puede ser así, sí, o sea, tu marca, a lo que yo entendí, si él trae una 2002, si usted trae una 2015, pues la usted no hagan actualizado y él puede prestarlo. Pedir las mismas pruebas, pero que sean actualizadas. ¿A la fecha de apertura? Que es la fecha de publicación. De publicación, no sé cuál. ¿Qué es el año 2019? O sea, para que exista la equidad de todos los productores que más tienen tipo de gelas. Sí. Yo cada año tengo que meter... ¿Qué es el tipo de gelas? Bueno, a la fecha de publicación. Porque como dijo el señor pensando mal, está en 2019. Por eso. Pero si ponemos 2019, no, vigente. Vigente. Pero vigente, ¿qué será? ¿Dónde? Ustedes no, usted dice que cada año caduca. ¿Qué es la verdad? Cada año caduca. Ah, ¿qué es la fecha de vigente? Si cada año caduca el año tiene que renovar su prueba. ¿Será por entendido? Tiene que estar renovada en el 2019. ¿Qué es la fecha de 2019? Hay que ver la fecha en que lo haga. ¿Quién caduca? ¿Quién caduca? Así es. Y otra cosa... Bueno, también estaríamos limitando aquí la fecha de 2019. claro. ¿Quién sabe que...? Está vigente. La fecha está vigente. Y puede estar en la fecha de diciembre del 2019. ¿Y si lo ha caducado? ¿No puede ser vigente? Exacto. Es que hay que ver el mes en el que caduca. Exacto. ¿Quién está vigente? A ver, ok, nomás a ver, pues piden que sean tres meses con anterioridad a la publicación, un mes con... No, 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 no. Vamos cerrando. Ni lo que pide un probador, ni lo que pide no. Vamos a ver que vamos a vigente y quedan en... Perfecto. Y quedan en... ¿Qué modo de los albaros? ¿Quién te? Si yo no te pregunto, comenta a él que él pide los requisitos mínimos. ¿Mínimos? ¿Si los sugeran? Entonces, a ver, ¿La fecha de la siguiente? Sí. ¿Si son los mínimos? Los mínimos son seis, nada más. ¿Las seis piden? No, estas son trece. Por eso son los que yo pido como mínimos para mi licitación. Bueno, eso ya va dirigido. El exigir esas especificaciones ya va dirigida a una sola tela. Y no me crean. Es un tipo de tela. Por eso el tipo de tela que queremos... Pero lo dice usted que si hay más. Que si hay más. Si hay más. entonces no va dirigida a una. Pero si se acercan ellos, que si ponemos... Es un tipo de tela. No se va a acercar. Va a quedar más como vigente. Que sea vigente. Va a quedar como vigente. Nosotros queremos canalizar a un tipo de tela exacto que es el que nos da el perfil. Es correcto. O sea, yo no estoy manejando a estas mamás. Sino que usted mide. Cuidando que sea tal tipo de tela porque es el que nos da el perfil. Si hay otras que cumplen con el que se les hace. Y si lo sobrepasa mejor. Y lo demás. Si sobrepasa mejor. Y yo estoy de acuerdo. Sí. Entonces no hay un tipo de ataque caminado. y no tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. ¿También me ha gasto para ti? No, si tú... Son requisitos mínimos. ¿Acuentra solo en lo de la Sevilla? ¿Cuáles son las necesarias? ¿Cuáles cosas se están sorprendiendo? La persona está preguntando como que tengo esto. ¿Usted es vigente? Ah, pero no. ¿Tienes tres normas o cuatro? ¿Tienes una con quince? No hay problema. Así es. Pero que no se digan, sí a todas las normas, porque entonces él es analizando. Bueno, no ha pasado, no ha pasado, no ha pasado, no ha pasado que sí. Usted nada más se sorprendió la vigencia y continuamos. Sí, para seguirles. Vigente. Sí, justo la siguiente pregunta, que es la empresa Arme Uniformes S.A.S.B. ¿Aquí presente? Son dos gachas. Sí, esa es que yo. La pregunta número uno, ¿la chamarra será de mejor calidad o igual? Sí, igual. Requisitos mínimos, de ahí es lo que son. De igual. ¿La chamarra será con gorro o con cuello? Ahí lo menciona en la licitación que es un gorro que va a inercer en el cuello. En el cuello. ¿La gorra será bordada o micro-bordada? En gorra no teníamos. Ok, no se solicita mucho producto. ¿La bota será de 24 centímetros o 22? ¿Será en pulgadas, será nacional o importada? Botas. Botas, sí. Aquí habla de las tallas, digo, no la altura. No, no la altura. Ah, no, como 22, no mínimo. Minimo. 22, mínimo. La pregunta número cinco, ¿los bordados serán de poliéster o micro-bordado? ¿La leyenda de la espalda será de microesfera o transverse? Este, los bordados serán de tipo micro-bordado y la parte de la espalda de transverse. La pregunta número seis, ¿tendrá muestras físicas para comprobar las bretas? Sí, sí, se tienen ahí. La pregunta número siete, ¿las muestras las podemos presentar el día de la apertura técnica y económica con el bordado de otra entidad? Sin problema, se entreguen los bordados. Para ver la calidad. Para ver la calidad del tipo de tela y el tipo de bordado. La pregunta número ocho, ¿la carta de distribución de la marca será para su apoyo? Sí, claro. Para nosotros tener congruencia, en el sentido de que en realidad sí son distribuidos o utilizados, y que las pruebas que nos están presentando también nos avalan. La pregunta número nueve, ¿las pruebas de laboratorio serán de ocho días de la publicación? Nada más aquí quedó previgente, ¿no? Las vigentes. La pregunta número diez, ¿se podrá otorgar el cincuenta por ciento de anticipo? Pues ya se hace más, ya teniendo el código, ya se ha tenido el contrato. No hay problema. Bueno, nada más para que no se vea, ya veis que mis preguntas son un poco más abiertas por lo mismo, porque si no, estaría, por ejemplo, el micro-bordado le estaría diciendo, 20 puntadas por centímetro cuadrado, entonces, eso es la diferencia de dirigir una. Yo le digo eso y entonces cambio ahí la partitura de la pregunta o el... Yo sugiría que por orden, cuando terminamos las dudas que mandaron con el electrónico y después pasamos a las... Yo ya no voy a hacer eso y nada más. Yo no podría hacer la pregunta por eso. Yo no voy a hacer la pregunta por eso. No, yo no voy a hacer la pregunta por eso. ¿La vigencia la podemos dejar que sea por menos del 2019? ¿La vigencia la vigencia? No, es que sea vigente. No hay una... Ya aclaramos que es vigente y así se va a hacer. Sí, si se ha tenido por tres años, no está vigente. Así es. ¿Y este es vigente? O sea, si me puede desconocer, yo conseguí la pregunta. ¿Cuánto tiene en cuenta la vigencia de un año? Bueno, pues está vigente. Si lo tiene por tres años, bueno, pues a década. Así es. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Estas serían todas las preguntas. Ahorita levantamos la acta y ya le damos lectura. Listo, vamos a dar lectura al acta de la Junta de Aclaratoria de la Legislación Pública Local ATQ-LPL-093-1119 para la admisión de chalecos balísticos para la Dirección de Segura Pública del municipio de Tepatilán, 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 Tepatilán. A la acta de la Junta de la Legislación Pública Local, número ADQ-LPL-093-2019, adquisición de uniformes y chamarras y calzados para el personal de la elección de Segura Pública del municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, siendo las 11.25 horas del día 29 de octubre del año 2019, en la sala de ajuste de la elección de Provincia de Tepatelán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Tepatelán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163.165 del Reglamento de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco. Se dio inicio a la Junta de Aclaraciones de la licitación pública local ADQ-LPL-023-2019 correspondiente a la adquisición de uniformes, chamarras y calzados para el personal de la dirección de Seguridad Pública del municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, residora presidenta de la Comisión de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatelán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Urrural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padillas, Padilla, presidente del Colegio Tepatelán de Ingenieros Civiles de Jalisco, hace la licenciada de mandalidad pública Arceña Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el ciudadano Fernando Placense Íñiguez, director de Produría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos, el ciudadano Roberto Castro de Abla, comisario de Seguridad Pública, y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador de la Academia, como haya recibido. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Estricciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la palabra al ciudadano Fernando Placense Íñiguez para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que de conformidad con señaladas bases en el apartado de las juntas declaratóres, insisto, efe, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron, físicamente en el formato del anexo 2 establecido en las presentes convocatorias, o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área técnica será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas, por tal motivo se le consideró el uso de la voz al licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador de la Academia, quien responde a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Yatla S.A. de C.B., la pregunta número 1. Con todo respeto solicitamos a la convocante que nos aclare, ¿deberá de presentarse muestra? Lo que la respuesta es, sí se requiere de presentación de la muestra de cada producto. La pregunta número 2. ¿La muestra deberá incluir logotipo? ¿Entiende esta licitante que podrán ir separados de las prendas? ¿Es correcto? La respuesta es, sí se deberá de incluir logotipos aunque sea por separado. La pregunta número 3. ¿Entiende esta licitante que la descripción es mínima y que los licitantes podemos ofertar bienes que cumplen con las características y las superen? ¿Es correcta nuestra percepción? Sí, es correcto. Es la respuesta. La pregunta número 4. En el acto de presentación de sobres, expresa la convocante como requisito que deberá entregar junto con el sobre cerrado una declaración de bajo protesta decir verdad que no encontrarse los supuestos en el artículo 52 de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Y además, la carta 1 de aceptación de bases, carta 2 de manifiesto de facultades, estos documentos deberán incluirse dentro del sobre de la propuesta técnica. La respuesta es, deberán de presentarse fuera de los sobres de la carta 1 y 2, así como la de la declaración de bajo protesta decir verdad dentro de la propuesta técnica, como se sienten en la página 6 de las bases de la presente licitación. La pregunta número 5. El anexo 4, carta de acreditación, deberá de incluirse dentro del sobre de la propuesta técnica o deberá de presentarse fuera del sobre. La respuesta es, deberá de presentarse dentro del sobre de la propuesta técnica. La pregunta número 6. El escrito de interés de participación, de participar, que menciona la convocatoria, que los licitantes debemos de presentar. Entendemos que siendo la pregunta enviada por correo electrónico, este se apunta a la misma, tal como se hizo esta licitante, pero debemos incluir dentro del sobre de la propuesta técnica. La respuesta es correcta, se deberá incluir fuera del sobre de la propuesta técnica. La pregunta número 7. ¿Entiende esta licitante que podrá presentar la propuesta cualquier persona con poder simple, habiendo tales efectos? ¿Es correcta nuestra asociación? La respuesta es correcta, además de presentar un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. La pregunta número 8. ¿Cuándo serán proporcionadas las tallas a los licitantes? La respuesta es al día siguiente del panel. La pregunta número 9. ¿Cuándo serán entregar los diseños de los logotipos a los licitantes? La respuesta es al día siguiente del fallo. La pregunta número 10. ¿Cuál será el criterio de adjudicación? ¿Serán adjudicadas todas las partidas a algún licitante? La respuesta es, no necesariamente pueden adjudicarse reaccionadamente. La pregunta número 11. ¿Podrán hacerse entregas parciales o partidas completas? La respuesta es, sí podrán hacerse entregas parciales siempre y cuando se respete el plazo de entrega establecido en las bases de la presente licitación. La pregunta número 12. A fin de garantizar la calidad de las telas, sugerimos con todo respeto a la convocante sobre interpruebas de laboratorio para las partidas 1 y 2 de la laboratorio acreditado por la EMA conforme a lo siguiente. 1. Contenido de fibra NMX Yon A Yon 084 Yon Intex 2015 2. Determinación de los cambios dimensionados en el lavado y secado de prenda NMX Yon A Yon 50 77 Yon Inter 2015 entre paréntesis NMX Yon A Yon 63 Yon Inter Yon 2015 diagonal NMX Yon A Yon 3759 Yon Intex Yon 2011 Se cierra el paréntesis 3. Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área NMX Yon A Yon 38 01 Yon Intex Yon 2012 entre paréntesis método 5 4. Determinación de la densidad o número de hilos por unidad de longitud de los tejidos de calada NMX Yon A Yon 72 11 diagonal 2 Yon Intex Yon 2015 5. Propiedad de los tejidos frente a la atracción parte 2 método G, R, A, B es NMX Yon A Yon 059 diagonal 2 Yon Intex Yon 2008 6. Determinación de la resistencia al rasgado por método de pendulo D descenso libre NMX Yon A Yon A1 09 Yon Intex Yon 2012 7. Tipo de ligamento Yon 007 Yon La 8. Determinación de la resistencia al humedecimiento superficial entre paréntesis método rocío NMX Yon A Yon 49 Yon 49 Yon Intex Yon 2017 9. Determinación de la solidez al color solidez al color a la luz NMX Yon A Yon 105 Yon B 0 Yon Intex Yon 2010 10. 10. Determinación de la solidez de color al frote NMX Yon A Yon 0 73 Yon Intex Yon 2015 11. Determinación de la solidez de color al lavado doméstico e industrial NMX Yon A Yon 105 Yon C 06 Yon Intex Yon 2015 Dice ¿Se acepta? ¿Deberemos de presentar pruebas de laboratorio? Sí La respuesta es Sí deberá presentar pruebas de laboratorio vigente para garantizar que la tela de dichos productos cumpla con los estándares de calidad Por parte de la empresa Army Uniforme S.A.D.C.B. se presentó el ciudadano Carlos Cortés Ramírez como representante siendo sus preguntas recibidas por correo La pregunta número 1 ¿La chamarra será de mejor calidad o igual? La respuesta es Son los requisitos mínimos La pregunta número 2 La chamarra será con gorro o cuello esporro La respuesta es Como lo menciona el anexo 1 de la presente licitación será gorro inmerso en el cuello La pregunta número 3 ¿La gorra será bordada o mismo bordada? La respuesta es No se solicita dicho producto La pregunta número 4 ¿La botra será de 24 centímetros o 22? ¿Será en pulgada será nacional o importada? Como mínimo 22 centímetros La pregunta número 5 ¿Olar de centímetros o centímetros? Centímetros Ok Sí, pues sentimos ¿Fueron las dos? Porque cuando es importada es de 6 o 8 pulgadas Sí, por eso 21, 24, 26 Pero queda la pregunta número 5 ¿Los bordados serán de poliéster o microbordados? ¿La leyenda de la espalda será de microsfera o transfer? La respuesta es ¿Será de microbordados y la parte de atrás de transfer? La pregunta número 6 ¿Tendrán muestras físicas para comparar las prendas? La respuesta es Sí Se tienen en existencia La pregunta número 7 ¿Las muestras las podemos presentar el día de la apertura técnica y económica con el bordado de otra entidad? La respuesta es Sí para apreciar el acabado del bordado La pregunta número 8 ¿La carta de distribuidores de la marca serán para su apoyo? La respuesta es Es obligatorio presentar la carta de distribuidores para su valoración La pregunta número 9 ¿Las pruebas de laboratorio serán de 8 días de la publicación? La respuesta es que sean vigentes La pregunta número 10 ¿Se podrá otorgar el 50% de anticipo? La respuesta es Sí al realizar el contrato Siendo las 11 con 49 horas del día del 29 de octubre de 2019 Se dio por terminar la Junta de Declaratorios de la Administración de la Administración Pública Local ADEX diagonal LPL diagonal 2013 diagonal 2019 invitado a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 5 de noviembre del año curso en punto de las 11 horas en las instalaciones de las salas de juntas ubicadas en la avenida Matamoros número 814 local 7 colonia centro de Tepatilán número de Jalisco firmando los participantes que no hayan terminado por parte de las empresas participantes ¿Alguna duda o aclaración? ¿Se cambió la primera? Sí ¿Ya cambiamos la primera? ¿La parte que ahí va? ¿Alguna duda? 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 en la forma que nos salen menos fallas es como de hecho que habíamos todas juntas porque a la hora que vas a ir te les falta una hoja o algo y salen incompletas no pierdes una hoja no, pero como si no hay un minuto yo creo que cuando es el arte no tanto cuando son requisiciones, sí ¿sabe por qué? ¿por qué es el arte de buscarlo? ¿se bonifica una? ¿no? 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 ¿no?